Por el Distrito Electoral Tierra del Fuego y por la Fórmula 4, Federico Frigerio. Señor Diputado, Federico Frigerio, ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por la integración y el desarrollo nacional, sí juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Queda usted incorporado.